...se jugará en el Estadio Mánega Rincha de Brasilia por el Grupo A. ...sadrugada del jueves en Florida. ... Comienza la vacunación para las personas mayores de 30 años. Todos los servicios departamentales de salud están habilitados para ampliar la vacunación a las personas mayores de 30 años. Al momento, más del 21% de la población vacunable...